Y bueno, si son nuevos por acá, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video, que hay nuevo contenido, así que suscríbanse, nos ayuda muchísimo, si lo hacen también nos ayuda mucho a los que ya son familia y a los que ya nos conocen y que dicen, quiero mandar un super chat y quiero que aparezca así en la pantalla como Víctor Preciado, pero de un super color verde, azul, rojo, naranja, rosa, el que sea. Bueno, lo pueden hacer a través del super chat debajo de mí, hay un signito, hay un signito de dinero y ahí le dan clic. Mira, dice el Víctor, saludos, producen desde mi lugar, Godín, saludos. ¿Cuántos Godínes no nos están viendo en este momento? Manifiéstense. Muchísimos seguramente. Nos están viendo escondidas, nos están viendo en el baño, nos están viendo despacito, somos un placer culposo, díganos, platíquenos qué está pasando. Nos aborrece. Si nos aborrecieron no estarían aquí, yo creo que. No, también hay gente que dice que nos aborrece. Nomás viene a molestingar. Sí. Cierto, cariñito, yo creo que sí nos tiene. Saludos a todos los fans de Nicola Porchela. A todos los fans de Nicola Porchela, porque a todos los fans. Ah, porque son los que más nos quieren. Ah, no, no, pero ya nuestros Godínes, a ver, manifiéstense, ¿quién nos está viendo desde su oficina? No, también las señoras desde su oficina, desde ahí, desde la cocina, porque es su oficina también, como de que no, bien que le trabajan duro. Las señoras, por supuesto. Hay otras oficinas, Labios 4K tiene su oficina. ¿Eh? No sabes quién es Vanessa, Labios 4K. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Así le llama a su lugar de trabajo. Ah, ok. La oficina. Ah, ok. La esquina donde ella trabaja es la oficina. También es su oficina. ¿Te acuerdas que tenemos una chica que se dedica a eso, a dar placer? A la que vende la caricia. ¿Dónde estás? A ver, comunícate, manifiéstate. Sí, hace mucho que no nos escribe. Hace mucho que no se manifiesta nuestra chica consentida. Aquí viéndolos en TV y en el celular, dice Luis Inlanderos. Ok. Eso, Luis. Desde la cocina en Venezuela, mira qué bonito. Déjale. ¿Qué estás cocinando, Miguel, en Platica? Que luego muchos nos ponen en el trabajo y hay la gente que va pasando, se va enterando de la chisme, ¿eh? Yo vivo, yo trabajo 100% home office y vivo en Londres. Con ustedes me pongo a cenar. Aquí casi son las 7, dice. Ah, es tarde allá. Oye, que por cierto, a partir del lunes va a cambiar el horario, ¿no? Aquí en la frontera. No, en la frontera nada más. Ajá. En algunas partes del país. Sí. Sí, sí. Eso te entendí en el país. No, no. En algunas partes del país va a cambiar. Entonces, a la gente que nos ve regularmente, por ejemplo, aquí en Juárez, que nos ven a la una y cachito, pues ahora va a ser a las doce y cachito, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros siempre vamos a transmitir horario de Ciudad de México para que no se hagan bolas. O sea, si en la Ciudad de México es la una, entonces como apliquen en su ciudad, ¿no? Ustedes ahí lo modifican. Nomás para que sepan, para que luego no haya reclamos el lunes. Jorge Castañeda, yo los veo desde mi escritorio. Nos manda un super chat. La hora del chisme sagrada y la queso. Eso. Tú muy bien, Jorge. Bueno, vamos con Paola Rojas, que ayer comentábamos sobre Paola y sus controversias. Primero, porque ya respondió a todo este caso del mezcal, asegura no ser la dueña. Recordemos que ayer se hablaba de que hay un mezcal artesanal que hace una referencia a un pueblo indígena localizado en el noroeste del estado de Oaxaca, inspirado en el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva. Me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal. Así mencionó que esta botella es un tributo a la región Mixe, creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales. Bueno, después de eso, Paola Rojas fue acusada de apropiación cultural. Joaquín Galván, abogado y activista Mixe, le cuestionó a Paola, quien le autorizó registrar el nombre de Mixe para su mezcal artesanal. La red de abogadas indígenas manifestó que no solo sorprende que la periodista se atreva a despojar a un pueblo de su nombre, sino que también el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, lo haya admitido. Ese es el nuevo diálogo en los pueblos. Por su parte, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca. Esto ha llegado a niveles de el gobernador del estado y, por supuesto, abogadas indígenas, etcétera. Dio a conocer el abogado, el gobernador, que emprendería acciones legales contra la ex de SAGUE. Vamos a defender la propiedad de nuestros pueblos y nuestras comunidades, como es el caso del nombre Mixe o el nombre de una localidad. Ante la polémica, Paola Rojas ya publicó un video en su cuenta de Twitter a través del cual aseguró no ser la dueña de ningún mezcal y no haber registrado marca alguna en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De acuerdo con la conductora, el mezcal, al parecer, es de unos productores independientes quienes le pidieron su apoyo para la difusión del producto. Textualmente, ¿qué fue lo que dijo Paola? Paola dice, hola, muy buenas tardes. En relación con el mezcal Mixes, quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de la marca, ni tampoco la he registrado en ningún momento. Me pidieron apoyo en la difusión. Eso es todo. Bueno, ya se deslindó que ayer me estuvieron, yo también estuve diciendo Mixe, Mixe, Mixe todo el programa ayer y ya estuve viendo los comentarios y no se dice Mixe, se dice Mije. 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 Ok. Como Oaxaca, que también es con X. Con X, ok, es Mije, sí. Muy bien, perfecto. Ahí está la aclaración y bueno, también la aclaración de Paola Rojas que dice, yo nada más me contraté. A mí me, bueno, no dice que le pagaron, pero seguramente le pagaron. Claro, no lo iba a hacer gratis. Pues depende qué tan amigos, no? Porque luego, por ejemplo, uno a sus compas y les hace el paro de anunciar de un proyecto tan grande. Tú crees que no iba a cobrar? Pues sí, poner su cara, su foto y todo bien profesional. Y luego lo que ahora le ha costado, no? La pobre, porque pues al final de cuentas no es ella no es la dueña y como lo decíamos muchas veces estos famosos dan la cara. Pocho de Nigris, por ejemplo, dicen que realmente el mayor inversionista de las de las pastelerías, de Monterrey es otra persona, es un amigo de él, pero él es el que da la cara y es como el de LRP principal del producto, no? Es quien lo promueve, pero el principal accionista, el que aporta la lana y la y también lo opera, pues es otra persona. Ajá. Entonces, en el caso de Paola, ella dice que no, que que este mezcal no le pertenece, no lo ha registrado y ella simplemente hizo un favor. Se rentan, se rentan como Christian Bach con Interceramic, Interceramic. Sí, sí, sí. Esa es la declaración de de Paola Rojas. Vamos a ver este. Pues qué pasa? Porque te digo, ya se había metido el gobernador de Oaxaca. Ya se metió. Pues seguramente va a ir contra los verdaderos responsables, contra los dueños de la marca. Van a investigar quién tiene el registro. Sí, no es que es muy fácil de saber. No es que sea algo en contra Paola. Es algo contra la marca. Sí, los responsables y contra los dueños. Por la apropiación del nombre. Ahora, Paola Rojas también está en otra controversia porque Galilea Montijo le negó un video a Paola para su noticiero. Le prohibieron hablar con ella. Esa es una nota de Hugo Maldonado. Galilea Montijo no quiere saber nada de Paola Rojas. Dice luego de que la periodista debutara el pasado 14 de octubre en Pisa y Corre, de Pisa y Corre en Imagen Televisión. Diversos amigos le mandaron videos de apoyo y como el Consuelo Duval, Río Roma, el Escorpión Dorado, etcétera. Sin embargo, hubo una famosa que no accedió a enviarle el video solicitado a Paola y se trata de su ex compañera de netas divinas. De acuerdo con lo que se comenta, Galilea no aceptó tal vez por una cuestión pues de exclusividad. O sea, Galilea Montijo es exclusiva de Televisa y pues obviamente no puede estar apoyando programas, que además aparecen casi en el mismo horario que hoy. O sea, también era una cosa rara. La forma en que se fue Paola no se fue en los mejores términos en Galilea de pensar que le puede afectar. Yo creo que eso no tiene que ver con la amistad. Yo creo que tienes que entender que laboralmente comprometía a Galilea, ¿no? La estaba comprometiendo porque Galilea no puede aparecer en un mismo horario en otra pantalla, ¿no? Y eso lo tiene claro, lo debe tener clarísimo Paola, porque pues ella no mandaba mensajes a Azteca cuando estaba en Televisa, por ejemplo. Pues no, al noticio de la mañana, ¿no? Apareciendo a la misma hora en el otro canal sería cosa, es una cosa muy rarísima. Ahora, es que hay que luchar por tener la identidad, ¿no? Cosa que luego se les olvida a las televisoras y a sus programas. Tienen que mantener la identidad de sus figuras. Es decir, uno cuando ve a Bisuño, su identidad se llama Ventaneando. No lo puedes estar viendo en otros espacios nada más porque sí, porque precisamente por eso es su trabajo principal. Claro. Así está el asunto con Paola Rojas, pero yo creo que Paola lo entiende y yo no creo que Galilea lo haya hecho en mala onda, ¿no? De nada y no te voy a grabar el video, Puchicaca. Pues no, más bien fue porque. Lo que sí que dicen es que la dejó en visto. Bueno, pero lo dice, ay, ya sabes. Sí, pues lo dice el que se la pasó haciendo peinillos. Aquí siempre le desmentimos todas las notas. No estoy hablando de Hugo, ¿eh? No, no, de Hugo no. No, en la nota la retomó Hugo en Publimetro, pero él la trae de otro espacio. Ok. Bueno, ahora vamos. Vamos como siempre a invitarlos a darle me gusta. Oye, ¿hace cuánto que no hacemos auditoría de likes? Hace cinco minutos. En este momento tenemos 242 y si le doy refresh sube a 448. A ver, véngalos me gusta. Venga, en este momento nos ayuda muchísimo cuando le dan me gusta a nuestro video. Que suba mil, somos ambiciosos, somos Teresitos, súbale. Y los de Facebook, que compartan. Estamos en Facebook, ya encontramos la manera, ¿verdad? Sí, ya. Ya, todo hay maña. Sí, eso es, y nomás es trabajarle. El trabajo te hace llegar a... Pues sí, pero el trabajo te hace descubrir. Exacto, horas nalgas, no es la única manera, es la única. 443, no, ya subió, 526, ¿qué pasó? Eso, eso, venga, venga, que se sienta. Ahí está mi like, 541. Queremos llegar a mil, dos mil, el infinito y más allá. Venga, bueno, ahora vamos con Talía y su hermana Ernestina Zodi, que lo comentábamos ayer, lamentablemente. Mira, pedimos me gusta y uno le da menoja. ¿Quién dijo menoja? No sé. A ver, Magda Treviño. ¿Qué a Treviño, Magda? Ay, Magda, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien en casita? ¿Qué hicimos? Oye, bueno, vamos a hablar de Ernestina Zodi. Lo comentábamos ayer, este, su hija, Camila, Camila Zodi, estuvo pidiendo donaciones de sangre. Lo comentábamos también de que tal vez la posibilidad de que los fans de Talía se manifiesten, pues sí, ya se están manifestando y se están organizando. Yo vi que, por ejemplo, ya publican en redes sociales que van y donan sangre. Pues es que, a ver, si eres fan, allí es momento de demostrarlo también. Si tienes la posibilidad, si estás en la Ciudad de México, ¿no? Y puedes y quieres, pues qué manera de demostrarle tu cariño a Talía que donando sangre para salvar a su hermana, ¿no? Creo que es una muy buena, es una muy buena oportunidad. Y entonces, este, ya empezaron también a hacer cadenas de oración en los fandom de Talía, los diferentes fandom de diferentes países. Empezaron a organizarse para una cadena de oración, por supuesto, por la salud de Ernestina Zodi, que continúa en terapia intensiva hasta donde informó su hija. Y bueno, ahora, pues se sabe que está en México Talía, que llegó desde hace varios días, y que una de las decisiones que ha tomado Talía, según dice Flor Rubio, pues ha sido cambiarla de hospital a Ernestina. Dice, lo que Talía vino a hacer fue a cambiar a su hermana de hospital. Ernestina presuntamente estaba en un lugar de Interlomas y la cambiaron a un lugar de Santa Fe, aseguraron en el programa de Flor Rubio. Por otra parte, en Ventaneando, Pati Chapo y sus compañeros también hablaron de este delicado tema, incluso aseguraron que Talía se quedó en una suite del hospital para estar al pendiente de la salud de su hermana. Ernestina, sin embargo, ni la cantante ni Camila han aclarado estos rumores y el hermetismo en torno al tema, pues continúa, ¿no? Talía, por supuesto, está siendo muy apoyada en las redes sociales por toda su fanaticada, como les decimos, en donaciones de sangre. Yo creo que a estas alturas seguramente ya se dieron cumplir la cuota que les pidieron, ¿no? Para la donación y pues en oración, que además Talía, pues una mujer de fe, es una mujer creyente, es una mujer que lleva muchos años en una religión y entonces ella pues está agarrándose de ahí, ¿no? Ella lo dice, cada día hay un como un milagro, ¿no? Cada día sucede un milagro. Yo supongo que a lo mejor las expectativas eran muy bajas y a lo mejor ahorita se han ido sorprendiendo con reacciones pequeñas que se convierten en enormes de recuperación. De Ernestina. Así las cosas. Sí, que mejoren, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo porque es una mujer realmente joven. Ahorita preguntaba en la edad, 64, 65 años. Sí, pues sí, o sea, este... Es como la que sigue de Talía. Ajá, sí, pero le dio dos, según decían, le dieron dos infartos. Entonces yo creo que ahí es donde se complicó el tema, ¿no? Y no sabemos qué tan pronto la atendieron, qué tan pronto llegó al hospital, porque a veces esos minutos pueden ser cruciales. Creo que son como cuatro horas las que tienes después de un infarto. Ajá, son cruciales, son cruciales. Entonces no sabemos exactamente porque como no ha habido una explicación de parte de la familia, o sea, lo único que se ha publicado por parte de la familia son los mensajes de Talía, pero Talía no da mayores detalles y también son los mensajes de Camila, ¿no? Yo creo que ahorita está ocupada en otras cosas más importantes que en contarnos qué pasó, ¿no? Ahora Talía, pues desde toda la vida muy unida a Titi, ¿no? Titi, así le dicen. Ajá, entonces su hermana, digamos, yo creo que sí se puede considerar la más cercana de Talía, ¿eh? Yo creo que sí es la más cercana de Talía, con la que más convive. También por la edad, por cercanía, ¿no? Es con la que más convive, este... Y bueno, pues es con la que tiene ahí una afinidad siempre entre hermanos, también hay con quien te llevas mejor, ¿no? Claro, sí. Ajá, y bueno, pues así está la situación. Les seguiremos dando los detalles como salgan, ¿no? Hasta el momento, pues han salido a cuentagotas, pero pues así a cuentagotas les iremos dando los datos de lo que va pasando con Ernestina Zodi. No sabemos tampoco si Laura Zapata tiene la intención de visitarla. O si ya la visitó. O si ya la visitó, porque pues al final estos momentos de crisis, estos momentos tan definitivos en la vida de las personas, son los momentos donde también se puede corregir y también se pueden restablecer vínculos, ¿no? Muchas veces en los hospitales esos devienen las reconciliaciones, donde te das cuenta que puede ser que mañana ya no esté la persona. Y entonces tú dices, bueno, y valdrá la pena continuar peleado, ¿no? ¿Quién te dice que Laura no está en esa reflexión? También, porque es una mujer también que ha sufrido mucho. Laura Zapata, yo la veo como una mujer, pues sí, con muchos efectos, sobre todo como imagen pública, pero también veo a una mujer que ha sufrido mucho desde siempre, ¿no? Y ¿quién te dice que en este momento no se ablandan estas relaciones y estas emociones? Y dice, quiero ver a Ernestina. ¿Por qué no? ¿No? Bueno. Puede pasar. Puede pasar. Elvia Corte, muchas gracias. Ay, se me fue el otro mensajito de quién era y ya se fue. Elvia Corte nos manda superchat. Alex, ya tienes para ser miembro del canal. Yo me inscribo. Besos. Pues ya lo hemos estado pensando, pero ¿qué? Pero ya lo tenemos. Es que ya lo afirma. No lo pregunta. Ya tienes para ser. No, yo creo la posibilidad, ¿no? No. No, ya lo está afirmando. A ver, entonces quiere decir que ya está. Pues es que YouTube nos está dando muchas sorpresas a nosotros como canal. Ajá. De cosas que de repente digo, ay Dios, ¿cómo que ya pasó esto, no? ¿A poco ya se puede? A ver. Es que sí podemos, tenemos la posibilidad, pero no hemos encontrado qué contenido o qué podemos darles. Sí, está en una de las, ¿cómo se dice? Es una de las intenciones que tenemos. Ajá. Lo vamos a checar. A checar. Sí tenemos la intención porque YouTube en ese sentido sí nos está insistiendo. Nos está insistiendo mucho, mucho, mucho. De que lo hagamos. Este, y tal vez, pues sí, a lo mejor empezar a subir videos exclusivos para miembros, ¿no? Con, con otras dinámicas. Y luego también la cosa es que si no le hacemos caso a las sugerencias de YouTube, luego nos castiga. Sí. Entonces también por ahí le hemos estado pensando, pero pues no sabemos qué. Pero sí hay la intención. Hay la intención. No sé si a lo mejor lo que quieran es a lo mejor un en vivo en la tarde a la semana, en el horario en el que. Vamos a ver qué. Luego muchos nos pedían esos horarios. Este, no sé, ustedes sugiérannos qué es lo que les gustaría, si fueran miembros, qué les gustaría a lo mejor hacer alguna entrevista también a la semana, con alguna personalidad que solo los miembros lo puedan ver, ¿no? Y ya después los demás. Y ya después los demás. Nada más todo, así como que me voy a egoísta la cosa. Pues depende. Hay canales que solamente tienen contenido para sus miembros. Que sí me pareció el anuncio, dice Elvia. Wow. Ok. Ok. Pues es que esas decisiones las está tomando YouTube por lo visto. También lo de los comerciales es de YouTube, ¿eh? Y nosotros así. Nos estaban preguntando qué onda con los comerciales. Es que YouTube quiere, quiere, quiere ganar, quiere ganar. Pues es que gracias a ustedes somos un canal muy exitoso. Y entonces. Y entonces la plataforma dice yo quiero más. Ajá. Yo quiero más de esto. Yo quiero más de este, de este éxito que ustedes tienen. Entonces vamos a estarlo checando. Lo prometo, lo de los miembros nos están agarrando en curva. Este, y lo, lo, lo vamos a estar checando. Y si sí ya los está dejando autorizar. Y si ustedes ya se están suscribiendo como miembros, pues les vamos a tener que empezar a dar contenido de miembros. Sí. También. También me salen comerciales, dice por aquí. Sí, pues si los comerciales ya están desde esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. Casi siempre por estos meses del año, octubre, noviembre, YouTube empieza a renovar y se empieza a preparar para el 2025. Entonces, por lo que entendemos, pues somos uno de esos canales que han empezado a modificar cosas con la intención de crecer. Claro. Gracias. Dice por aquí, Ani, no te salen comerciales y pagas premio. Pues esa es la manera de que no te salgan comerciales. Sí, es lo que YouTube desde hace algunos años implementó, ¿no? El premium. Bueno, vamos ahora. Muchas gracias, Selvia, por el pitazo. Ahí lo vamos a. No, ya se suscribió. ¿Ya se suscribió? Ella dice que ya se suscribió. Ok. Ajá. Muchas gracias. Gracias, Selvia. Muchas gracias. Pero, este, no sabemos ni siquiera cuánto le está cobrando. ¿Cuánto le cobró? ¿Cuánto te cobró YouTube por suscribirte como miembro? Es que dice yo me inscribo. No, yo me inscribí. Ah, ok. Dice yo me inscribo. Ay, pues díganos cuánto les quiere cobrar YouTube. Sí me parece el anuncio. No sabemos. Voy a entrar de otra cuenta a ver cómo está la cosa. Yo entré de otra cuenta y no me aparece. ¿No? No, qué raro. Pero bueno, vamos ahora con Alicia Villarreal. Ajá. Y Cruz Martínez y su divorcio. Y es que ahora, pues, el ex Alicia Villarreal, Arturo Carmona, pues, ya está hablando sobre el tema. Recordemos que él se volvió socio de Cruz Martínez. O sea, ahora sí, ahora los dos exmaridos de Alicia son socios. Bueno, Arturo reaccionó, Arturo reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal, este y pues obviamente le fueron a preguntar y mira, ahí te van las declaraciones. Dice lo que yo pueda pensar, a lo mejor sale sobrando porque es un problema o una decisión de una pareja. Lo que les he externado es que yo voy a estar para la familia siempre para ambas partes, expresó el actor sobre si piensa continuar con los proyectos profesionales que hicieron aliarse junto a Cruz Martínez. Arturo Carmona se limitó a aclarar que al menos de manera personal las cuestiones familiares no tienen nada que ver con el trabajo. O sea que sí, no hemos hablado porque, bueno, hay que dar espacios y tiempos, pero seguiremos adelante con la empresa, aseguró Arturo Carmona refiriéndose a la compañía que tiene junto con Cruz Martínez, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Arturo lo ha dicho, o sea, Arturo realmente está muy agradecido por el comportamiento como padrastro de Cruz, o sea, Cruz ha sido una persona muy correcta con Melanie, con la hija que tuvo con Alicia Villarreal, Arturo, y ahí es donde se lo ganó, o sea, ahí es donde se ganaron las buenas relaciones de, pues tú eres un buen padrastro, te portas bien chilo con mi hija, pues yo también vamos a portarnos chilo entre tú y yo, ¿no? Ajá. Y se hicieron socios. No, y ahora ya tienen algo en común, uno es llegó a uno y el otro es llegó a dos. Llegó a uno. Y se llevan muy bien, llegó a uno y llegó a dos. Pues sí, sí, porque, pero aparte, o sea, casi las razones son las mismas, ¿no? Las infidelidades por parte de ellos. No, pues entonces tienen tres cosas cinco. Pues es que Alicia Villarreal, bueno, es una mujer muy exitosa y entonces en estas historias yo creo que lo que aplica, por lo que estoy entendiendo, pues es que estas ausencias tan largas de Alicia terminan por afectar sus relaciones personales, ¿no? De cierta manera, porque cuando, como que su relación estaba bien cuando ella estaba en casa, pero pues ella es una artista y ella tiene que andar. Querían una ama de casa. Pues, pues yo creo que ahí es cuando se controlan estos señores. Ahora, yo te lo contaba el otro día, a mí me habían platicado desde hace mucho tiempo que te gusta cuatro años, cinco, más o menos, que la red, esa relación ya, ya estaba, pues ya más por cariño, por compromiso y era más un cariño de Alicia hacia él como una compañera de vida. O sea, Alicia quiso ser la compañera de vida de Cruz de cuidarlo en ciertas cosas. Es lo que a mí me contaban de ciertos padecimientos de Cruz y que entonces Alicia estaba ahí como al lado de él como de si se puede, manito, si se puede, si se puede, chiquillo. Y era más eso, pero Cruz ya había faltado, ya lo sabíamos todos, porque eso fue público, ¿no? El haber embarazado a una chica. Muy fiel, muy leal. ¿Qué signo será? Déjame checo. Es Virgo. Villarreal. Alicia Villarreal es Virgo. Pero quiero ver cómo son los Virgos. Ah, ok. Virgo. En su sección de Jesús Misado. Virgo. A ver qué va a decir Jesús. Características de la gente, Virgo. Hay Virgos aquí, supongo. Seguro, seguro. Son personas calmadas en los que manda, en los que manda ante todo la lógica y a los que no les gusta nada llamar la atención, ni que la llaman, ni los que ya, ni los que la llaman. Ok, Alicia no le gusta llamar la atención. Fíjate, la otra platicaba con Hugo Mejuto. Ajá. Y Hugo Mejuto está trabajando muy de la mano con Alicia. Y entonces lo que a mí me dice Hugo es que Alicia sí se enoja, dice Misado, sí se enoja, sí tiene su carácter como todos los seres humanos, pero tiene mucha inteligencia emocional. Es lo que me decía Hugo. Alicia tiene una manera de resolver las situaciones muy frontal y muy de, a ver, espérate, a ver, como que eso no está funcionando. Vente, vamos a platicar. Es lo que te acabo de decir, en los que manda ante todo la lógica. Sí, o sea, vamos a platicar, este, vamos a resolver este problemita que tenemos y lo resuelve. Y eso hace que no se convierta en una bomba de tiempo como le ha pasado a mi pobre Hugo con Rocio Banquez o con Dulce. Pero después se venga. O con Concha. Te compone un corrido, te quedó grande la yegua, ahí está la venga. Ah, pues ahí se desahoga. Alicia Villarreal. Ayer estaba viendo varias entrevistas de Alejandro Sanz y le preguntaban sobre sus canciones y Alejandro Sanz lo dice claramente. Todos los autores, todos los autores, sus canciones son sus vivencias. O sea, y la mayoría de los autores componen cuando están mal emocionalmente. Regularmente una una la inspiración no llega con la felicidad para ellos. Eso dice Alejandro Sanz y él dice, por ejemplo, la canción y si fuera ella tiene nombre y apellido y este y esta tiene y la otra. Todas tienen nombre y apellido. Dice todas son vivencias mías. Ajá. Y son desahogos. Entonces Alicia, pues se desahogó en ese momento con te quedó. Como la de ella, ella quiso quedarse, que era para María Félix. De José Alfredo. De José Alfredo. Pues José Alfredo también como buen autor, pues aparte un señor súper emocional, ¿no? Súper parrandero, bohemio. Pues sus canciones también tenían nombre y apellido. ¿Cómo de que no? María Félix. Ajá. Nada más. Qué cosas. Ajá. Sí, sí. Y ahora que estaba en el proceso de lo del disco, yo sí le preguntaba a mi compositor, a ver, ¿a quién te inspiraste para esta y cómo fue tu historia? Y todas tenían una historia, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque si no, ¿de dónde llegan las musas? Entonces Alicia seguramente ahorita con toda la energía que trae y con toda la cuestión a flor de piel ya debe de tener, como dices tú, una te quedó grande, la llego a dos. Porque ahorita está en el mero momento del dolor. Dice Gris, yo soy Virgo, amo mi soledad, nosotros muy felices con mi esposo, hijos, familia cercana, no me gustan amistades, prefiero mi soledad. Como que Alicia se parece a Gris, ¿no? Muy familiar. Como que no le gusta el escándalo, andar en fiestas, llamar la atención, entregas de premios, nada de eso, como que no es para ella. Lleva que veintitantos años de casada. Y cuando vos sabio, yo ni me acordaba que estaba casada con Cruz. Lleva veintitantos años de casada, es muy familiar. Alicia es una mujer muy familiar, ¿no? Que sus hijos, ¿cuándo has visto que hay? Ay, que el hijo de Alicia Villarreal, yo no sé qué hizo allá. No, o sea, es una mujer que como que a sus hijos los tiene educaditos, ¿no? Y como que ella está al pendiente. Ajá. Entonces, bueno, pues así va la historia de Alicia Villarreal, Cruz Martínez y la sociedad que tenía con Arturo Carmona. Llego a uno, llego a dos. Y díganos, a ver, ¿qué quieres? Aquí les digo sus características. Ah, caray, o sea, andas en Walter Mercado ahora. Aquí nomás le pongo Capricornio. Oye, como hay mucha gente que escribía los horóscopos antes, ¿no? En las revistas. Y no sabían nada. Oye, pues si todavía siguen explotando el nombre de Walter Mercado, tú todavía llamas y crees que te está contestando. Pues que él creó, aparte, una línea este. De horóscopo. Sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, nuestra tarotista hermosa, adorada amiga. María Esther. María Esther Martínez. La vida ya no le da. O sea, a María Esther ya no le da la vida. Se hizo muy famosa. Ajá. Tanto por sus lecturas con Jordi como también aquí, la verdad. Y entonces, haz de cuenta que su agenda se llena impresionante. O sea, no le, no, no puede. O sea, ¿cuántas lecturas te gusta que haga por día y al año? Entonces, no hay manera, no hay manera del impacto que ya tiene, ¿no? Y entonces, ¿sabes ya qué hizo? Pues estuvo capacitando y además tiene gente muy talentosa y tiene por ahí como otras cinco, cinco mujeres con diferentes especialidades, especialidades, pero las mismas, las cinco leen el tarot y ya las tiene dentro de su página. ¿Cómo ves? Qué padre. Qué padre, ¿no? Y es lo que hizo Walter Mercado. Walter Mercado en su momento, obvio, también llegó un momento en donde la vida ya no le daba para las consultas. Y entonces, lo que hizo Walter Mercado fue ir buscando tarotistas a lo largo del mundo, en diferentes ciudades de los diferentes países. Y ellas eran las que te atendían. Aquí en Juárez había una tarotista que trabajó en el equipo de Walter Mercado. Porque las buscaban y veían qué tan acertadas eran y decían, ok, tú sí, vente para acá. Y formaban parte del equipo de la línea telefónica de Walter Mercado. Ok. Pues tiene lógica, pues es que se vuelve, o sea, él, todo Estados Unidos lo veía, todo Puerto Rico, todo México, toda América Latina. ¿Cuándo te ibas a tener una consulta con Walter Mercado? Difícil. No, ¿y cuánto te iba a costar directamente con él? Ajá, exacto. Ya me empezaron a mandar que si yo soy Virgo, que si yo soy Acuario, que si yo soy Leo, que yo te quiero ver triunfar. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Va a estar María Esther con sus predicciones este fin de año? Dice Soles, Soledad. Claro que sí. Ahorita ella me dijo hace como unas dos semanas, me dijo que se va de viaje. Se va a Ámsterdam. Bien, bien Perry, mi María Esther. Y entonces, regresando de Ámsterdam, voy a agendar con ella para uno de los últimos programas del año. Este, porque nosotros también nos vamos a ir de vacaciones a finales de año. Entonces, para poder cuadrar y que tengamos las predicciones como cada año con ustedes. Ok. Yo soy escorpión. A ver, produce, dice McClough. A ver, escorpión. Ay, Dios mío. No, pues ya. Estamos en los escorpiones. Están cumpliendo años. ¿Quién es escorpión de la farándula? A ver, no sé. Están cumpliendo años. A ver, los escorpiones miden entre 7 y 8. Ah, no, esos son los animales. Ay, Jesús, de veras. Espérate, espérate, el signo. A ver. Es que ni aquí. Es un signo fijo y de agua. Su potencia y su energía emocional son únicas en todo el zodíaco. Son muy cachondos. Son muy cachondos. Los escorpiones. Ajá, siempre quieren chocar carritos. Imaginación e intuición, además de una gran capacidad para analizar, fuerza de voluntad, firmeza. Aunque también es muy sensible, emocional consigo mismo y con su entorno. Ok. Y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. ¿Y qué te sobra? ¿Kilos? Ay, gracias, gracias. Pues, ¿qué te sobra? Digo, ¿qué dinero? ¿Quieres mandarle el dinero? Pues todo mi cariño. Ah, bueno. Y toda mi buena vibra de que. Ay, ay, ay. En Walter, en Walter. Calme, calme. Ahí está mi Maxu. Y el chulli elevándose ya. A saber, eh, a saber. Ay, pues, es que te estás pasando tú también. Bueno, ahora vamos con Diego Boneta. A ver, Diego Boneta, ¿qué signo es? ¿Qué signo es Diego Boneta? Ay, bueno. No, Diego Boneta. Bueno, fíjate que el Diego Boneta se ve que es mamuco, ¿no? Sí. Se le ve la jeta. Siempre. Porque se quedó el, sí, por algo lo eligieron de Luis Miguel, claro. Exacto, por, sí, 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 tenía que dar el personaje. Sí, claro. Ajá, y entonces ahora que fue a un concierto, fue a un concierto con su novia, que también es actriz y famosa, Renata Notni. Y entonces ahí andaban, ¿y qué crees que pasó, chiquis? Pues que con unas caras los dos enojados peleanda, hay peleandas, peleándose en el medio del show, este, y la gente dice, mira, estos, estos afarranchos, ¿qué? ¿Cómo por? Ajá. O sea, la verdad es que yo digo, se ve muy mal, o sea, se ve muy mal que públicamente se estén peleando, sobre todo que son famosos, vas a voltear a verlos y estás viendo que están en la elegancia, ¿no? Como cuando dan a Paola y a Leazar se peleaban. Ay, pues sí, pero hay veces en que la sangre sube, sube y sube y no hay manera más que soltando un madrazo. Ay, ¿qué? En este caso soltaron verbos, ¿no? Se estaban peleando, pero no fue. Pues andas como un Walter muy volteado, muy con el mercurio retrógrado. Pero ¿a poco no es cierto? ¿Por qué crees? ¿Cómo? ¿Pero cómo golpear? ¿Qué? Hay veces que no se puede de otra manera disimular. No se puede disimular en público, como en el caso de ellos, pues. Pues sí, no sabemos por qué estaban peleando. A eso no llegamos a tanto. No sabemos cuáles fueron las razones. Pero los videos, pues no están chilos, la verdad. O sea, no se ve bien. No, no, no. No se ve bien. Este, son figuras públicas. Sobre todo Diego, pues es un galán, ¿no? Lo mínimo que esperas, pues que es un galán. También les pasa muy, les pasaba muy seguido a Jennifer López y a Ben Affleck. A Ben Affleck, pero yo ya traía bronquita. Se la pasaban. ¿Te acuerdas que los cachaban? Y siempre estaban peleando. Siempre estaban alegando. Sí, porque ese matrimonio estaba condenado desde el principio, dicen los expertos. Pues en una de esas, esta relación de Diego Boneta con Renata Noni también ya está un poco mal. Puede ser. Porque si ya están llegando a pelearse públicamente, pues es que las cosas en casa, en casita ya no estén bien. Bueno. Según yo, viven juntos. No, quién sabe. Desde hace un rato lo dieron a conocer. Entonces, Diego Boneta y Renata Noni, a ver, ¿qué opina nuestro público? ¿Qué opinan de que se anden peleando públicamente? Que lebra, nos manda superchat. Dice, cuidado, misada, María Ester y Moni, que el producer les quita la chamba. Ok. Producer, deberías hacer una sección de horóscopos. Sí, me salen bonitos, ¿verdad? Ah, sí me salen bonitos. Oye, la intención es lo que cuento, Mondao. ¿A poco no te lo veo? Bueno, a ver, no me regañen. Empieza por aprenderte los, ¿cómo se llama? Los signos. Los signos. ¿Cuáles son los de fuego? ¿Cuáles son los de tierra? Así vas, día por día te vas aprendiendo algo. Y luego ya después las características de cada uno. Ok, bueno. ¿Cómo que te parece? Me voy a aprender el mío primero, mis características. Ajá, tú eres aire. Ay, aire. Tú eres aire. Me falta el aire. Ajá, sí, sí. Hay mucho virgo aquí, yo creo que todos son virgo, porque puro virgo, puro virgo. Ahora resulta que todos son virgo. Pues sí, yo nada más alcanzo a leer puro virgo. Odio a las parejas que se pelean en público, dice Soledad. Sí, es como, pero es divertido, como que a ver, ¿por qué se estarán peleando? ¿Qué le dijo ella? Ella a lo mejor le pidió al potrillo una y él quería otro y por eso se pelea. Pues quién sabe cuál habrá sido la razón. Ah, no, sí, mira, hay un Géminis. Ahí está y tal. A ver, ahí. No se manifiesten, es que nomás. Ahí, díganle, yo soy de tal signo, porque el señor dice que hay puro virgo en el chat. Solo los virgos estaban manifestando. ¿Cómo así? ¿Cuántos me gusta llevamos? Ah, mira. Ocupa todo eso. Llevamos 995. O sea, nos faltan 5 para mil. Para mil. Mil. Súbale. Mil. Mira, todos los virgos en este momento, dennos su like. Sí. Y ahora todos los sagitarios. Ajá. Y ahora todos los escorpiones. Escorpio le dicen en Estados Unidos. Ah, sí. Sin la N. Sí, sí, sí. Es correcto. Bueno, vamos ahora con Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Otra vez. ¿Qué signo será? A ver, ahorita. A ver, échatelo. Adrián Martel. A ver, a ver. Y ahí va a salir todo. A ver. A ver, ahí vamos a entenderlo todo. Bueno, aviéntate la nota y yo voy con... Dime la fecha de nacimiento y yo te digo qué signo es. Pues es que no tiene Wikipedia el signo. No tiene fecha de nacimiento, dices tú. Todavía no tiene, ni es Wikipedia. Nació el 6 de abril de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Es este... Carismático y polémico. Aries. Aries, como Luis Miguel. Aries, como Luis Miguel. A ver, Aries. Es fuego. Es fuego, es fuego. Bueno, Adrián Marcelo le vuelve a tirar a la televisión abierta al responder a acusaciones de soborno. Bueno, Adrián Marcelo no para de dar escándalos y además de que en sus redes sociales se ha mantenido muy activo y fue a través de las redes que surgió el rumor de que supuestamente sobornó a un elemento de tránsito. Esto después de que el Región Montano fue captado en un video interactuando con un elemento de tránsito en Monterrey, después de que presuntamente fue detenido por la avenida Garza Sada Sur. En un video compartido en TikTok se puede ver a Adrián a bordo de su camioneta mientras un oficial está a su lado. En las imágenes se puede ver que el creador de contenido buscando algo y después demuestra una hoja o documento al oficial e intercambian palabras. El video termina antes de saber si el oficial dejó ir a Adrián Marcelo o si le aplicó la multa. Sin embargo, fue un comentario del exconductor de Multimedios lo que llamó la atención pues el mismo escribió justo después de sobornar a un oficial de tránsito. Luego de que el video comenzó a viralizarse, Adrián Marcelo volvió a recurrir a las redes y aprovechó para tirarle a la televisión abierta y dijo Info 7 Monterrey escribió Adrián Marcelo confesó en redes sociales haber sobornado a un oficial de tránsito de Monterrey y lo mismo que haría con cualquiera de sus empleados fue lo que él contestó. Pagan tan mal en tele abierta que se vuelve más fácil corromper al productor de un noticiero pedorro pero que no saque una nota que aún no para que no saque a una nota que a un tránsito para que no te multe. Eso es lo que dice Adrián Marcelo, ¿qué? No le entendí a Adrián Marcelo. Dice que es más fácil sobornar a un productor de un noticiero Ajá que a un tránsito ¿Ok? ¿Para? Para que no saque una nota ¿Y qué nota no sacaron? O sea, lo que él está diciendo es que los de la televisión abierta son unos corruptos y que los de la televisión abierta en el área de noticias si tú les pasas una lana, se corrompen. ¿Pero qué tiene que ver con que él estaba sobornando? Porque ellos publicaron la nota Ah, ¿de qué? Un noticiero de Monterrey publica la nota y Adrián Marcelo les dice es más fácil sobornarlos a ustedes que al policía que al policía Ahora sí Ajá Entonces No creo Yo digo yo sí Bueno, pues sí, te voy a decir que sí porque hoy la mayoría de los tránsitos traen cámaras y es más difícil sobornarlos En cambio, los productores de televisión no tienen una cámara enfrente todo el día Antes era más fácil porque ya nos complican Aparte tú y yo trabajamos en medios de comunicación tradicionales Y sabíamos que los reporteros y la gente de noticias muchas veces son unos hijos de que hacen sus negocios ilícitos Los reporteros Pues yo siempre que andaba en el carro y traía el gafete ahí en el En el vidrio En el espejo Y me llegaban a parar Me decían Ah, medio Váyase 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 Los policías Como que hay un convenio Un acuerdo No sé si Adrián Marcelo trabaja Como diría Talía Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Ajá Pero es cierto O sea, cuántos Cuando se llama este chayote Chayote Sí, es el chayote, ¿no? El que les dan a los directores o reporteros de noticias O ellos mismos van y, ay, fíjate que quiero hacer un viaje a no sé qué país A Roma Ah, sí De este señor no vas a estar hablando Entonces, ay, tengo que hacer un viaje a no sé dónde Ay, pues ahí te va Quiere ir al Vaticano Quiere ir al Vaticano Sí, pues es verdad Sí, es verdad Totalmente Estas historias tienen nombre y apellido Agradezcan que no decimos el nombre y apellido Agradezcan porque, mira, lo tengo aquí Porque soy un pinche chismoso Lo tengo aquí para soltar Es la verdad O sea, y entonces Y si esto pasa en un medio acá En un medio más chico, digámoslo Yo no me quiero imaginar Estas cosas grandotas Que salen en la T Así que son muy famosotes De noticias Que no han de aceptar Ay, o nos vamos a hacer los que no O vamos a disimular Y vamos a decir No pasa Sí pasa Un mezcalito No, sí pasa ¿No? Claro que pasa Sí, 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 sí O sea, no vamos a mentir por convivir Viajes Uy, mi hijito Sí, fíjate que yo sé gente que hasta ofrece personas O sea, aquí te traigo de regalo al chichito Así llegan y les dicen Ok Te juro Sí Te lo juro No, no, si no lo digo Hay unas historias tan truculentas en este mundo Tapo Adrián Marcelo Por eso Adrián Marcelo Mira, muchas veces lo que dice Adrián Marcelo Genera mucho ruido Y genera Pero bien que entre todo lo que dice También hay verdades O sea, es una persona que también de las cosas que dice hay verdades Y lo que dijo en redes, perdón Es cierto Porque te insisto Hoy la mayoría de los agentes de tránsito traen una cámara Entonces ya hay muchos que ya no son muy difíciles de sobornar Y como ahora ya cargan hasta las terminales para que les pagues ahí Entonces por eso es que Ah, quieres pagar la multa que te acabo de hacer Ahí mismo la pagas Es que nos están diciendo nombres Pero pues yo Yo de nombres sé de aquí de Juárez Pero pues nadie los conoce No vamos a aventar nombres Qué chiste tiene si nadie los conoce Claro Y sin pruebas pues no No, tampoco No, no, tampoco La idea no es esa ¿No? Pero prueba que alguien te lo haya dicho suyo de su boca No es prueba No Porque se puede decir No es cierto, yo no te dije nada Pues sí, exacto Ok, bueno, no No, pero ni los conocen ¿Qué al caso? ¿Qué al caso? ¿Qué al caso? El chiste es que el medio como tal Ajá Sí tiene mucha corrupción Y por eso luego creen que los espectáculos somos iguales Pero pues la verdad es que no Los famosos que te pueden pagar Ay, porque me critiques bien la novela O no sé qué No, no, no Ellos creen que con que te saluden Ya te vas a llevar súper bien Y ya les va Y les vas a pasar Ya no los vas a criticar ¿No? De ellos con su ego Ajá O sea, yo te aseguro que mi Sebastián Ruli pensó Voy a saludar a este nada que verían todo O sea, yo No, lo voy a seguir Y ya me va No, hay que haber pensado Lo voy a seguir y me va a adorar toda su vida Y no sabe que alacrán se echó encima Ay, Ruli Ay, de veras Ruli Ay, de veras Mi hijo ve más el programa Bueno Mil cien likes Subimos Subamos Eso Queremos llegar a dos mil Sí se puede Es la meta de Oiga, sí se puede Señora O sea, bien que le está puchando ahí siempre para el TikTok ¿Por qué no le pucha para el me gusta? ¿No? Ay, que los quiero mucho Y que cuando no están los extraño Ah, pues el amor se demuestra Con hechos Son amores Exacto A ver cuánto subió Cuánto subió No palabras No piquinilis No palabras No, no No, no, no Dice Juanito Asecas ¿Qué dice Juanito? Trae un relajo en su vida Dice Yo soy un capricornio tirando a Sagitario Con mercurio retrógrado atacándome Pero a la vez Virgo Ah, ya se volvió loco este No, eso ni Moni Ya, Juanito, ya lo perdimos Ni Moni te va a decir tu futuro, mi Juanito Ni María Esther Ni mucho menos Walter Que ya no está Ayer de que le llegue con esa Con esa historia a María Esther Así de Ay, videollamada terminada Decídete y luego vienes Claro Oye, vamos con Adela Micha Resulta que Adela Micha Hoy la revista TV Notas dice Adela Micha traicionada Por Maca Carriego Con todas sus letras Traca de los tracas, ¿no? Y entonces Ahí les va Les voy a decir lo que exactamente dice la tía TV Notas Dice Traiciona a Adela Maca se fue de la saga Hizo dinero a sus espaldas Y habló pésimo de ella y de sus hijos Este martes en TV Notas Te contamos todo sobre la repentina salida de Maca De Melo Dijo Adela Traidora y abusiva Le pone la revista Después de su salida Nos cuentan Adela la puso en el panorama Aunque nadie la soportaba Con el tiempo se dio cuenta De que hacía dinero a sus espaldas O sea que a todos nos Caía mal Maca Y Adela dijo Yo la pongo ahí la apoyo Y mira cómo le pago Dice a TV Notas Volviendo a Adrián Marcelo ¿No? Lana, lana Pues sí Dice Platicamos con una persona cercana La periodista Quien aseguró Todos nos quedamos sorprendidos Cuando vimos el posteo de Maca De que se iba a el heraldo De inmediato Le hablé a mi amiga Adela Quien estaba igual o peor que yo De sorprendida No lo veía venir Al preguntarle si había problemas Contó Nunca hubo un pleito Eran mejores amigas Adela la veía como a una hija más Era quien más le contaba cosas del trabajo Esa relación laboral la llevaron a lo personal Estaban siempre juntas Y se divertían en grande Sin embargo Mi amiga me dijo Que llevaba semanas Que notaba Maca Muy rara Y que le preguntaba Pero que ella no le decía nada Pues esto suena como a Tala Sarmiento ¿No? De que era un ser súper querido por Patty Y un día Tala empezó a cambiar Y un día Tala Empezó a irse ¿No? Yo la talazo Bueno Maca cambió las últimas tres semanas No quiero juzgarla Pero había tanta confianza entre ellas Que no entendemos ¿Por qué no se lo dijo a Adela? Adela tiene contactos Por todos lados Y le dijeron que Maca Estaba haciendo negocios Con el periódico Cuando se enteró Le preguntó si era cierto Y Maca lo negó Adela le creyó No tenía por qué dudarlo No obstante Los cambios de Maca Eran notorios Se iba rápido de la oficina Y ya no quería hacer otras cosas Y no estaba Tan disponible Para Adela No estaba disponible Por los guarachitos Del niño Jesus Y entonces dice Que Adela cree Que alguien influyó Para este cambio Ella no está negada Que la gente crezca Y tenga otros proyectos Le gusta que a la gente Que le rodea Le vaya bien Siempre apoyó a Maca En todos sus proyectos Fuera de la saga Lo que no le gustó Fue la traición Virgen Santísima Y bueno A ver Otra persona llegada Habló Esta es otra fuente Y dijo Adela vio potencial en Maca Y por eso la invitó A colaborar con ella Aunque sabía Que nadie la aguantaba La puso en el panorama Y en el radar Le abrió las puertas De su casa La convirtió En una persona Muy importante Para ella Y para sus hijos Adela se siente traicionada Porque contó Que vio unos mensajes De Maca Con otra persona De la compañía En los que Maca Hablaba pésimo De ella Y de sus hijos Uff Eso está feo Y bueno No lo podía creer La cosa se puso peor Investigando Descubrió Que Maca Carriedo Hacía dinero A sus espaldas Usando su marca Eso no se vale Es un abuso De confianza Ok Le preguntamos Que si confrontó A Maca Y dicen Hubo tiempo Porque ella salió Huyendo de ese lugar Y por eso le urgía El trabajo En el heraldo Vámonos Entonces Tebenotas dice Que Maca O sea A mi Maca Carriedo Hoy la arrastraron En Tebenotas ¿No? Le dijeron Abusiva Traidora Ratera Come cuando hay ¿No? Este cuenta chiles Etcétera De todo De todo le dijeron No será Ay no sé Pero Oye está Está dura la nota O sea realmente Entonces las cosas Terminaron Peor de lo que pensábamos Ay ya están Que Adela Dijo que va a poner A Federica De Cava Mejor Que si La va a desgreñar Pues de dónde No hay La va a poner Las trenzas O cómo le va a hacer Maca y Adela Igual de conflictivas Pero Maca No me cae mal Dice Isabel González Ok Hablen de las efemérides De la princesita Susi ¿A poco hay efemérides El día de hoy? Oye pero duraron Mucho tiempo O sea es decir La mancuerna Duró años ¿No? O sea no es así Como de que hay Desde que Maca Se salió de hoy Y eso ya tiene Sí Que se da unos 6 7 años Adela debe Debe estar en la plataforma Como desde el 2017 Por ahí Haciendo cuentas Porque nosotros empezamos Los primeros en vivos Despuesito que ella Sí Este que fue cuando La plataforma ya Permitió hacer en vivos Entonces si son como 7 años Trabajando juntas Entonces Creo que no arrancó Con ella ¿No? Creo que Adela No arrancó con Maca No no La Maca salió Y luego la invitó Una vez Y de ahí La invitó Como a entrevistarla Ajá Y de ahí como que dijo Ay que chistosona está Bueno según Adela Porque la verdad No estaba tan chistosa Pues a Adela Se le hizo chistosa Así las cosas Oye Tenemos encuesta Precisamente se trata De que si alguna vez Van a ser amigas De nuevo Adela Y Maca El 27% Dice que sí Pero el 73% Está seguro De que no Y menos con estas dudas Ya Más de 3000 votos Oye aquí ya se involucraron Los hijos Y yo creo que A ver señoras Las que no Señoras que nos están viendo ¿A poco no? Usted puede perdonar cualquier cosa Que la vecina hable cualquier cosa Pero si habla de sus hijos Entra en la lista negra No, no, no Puede hablar de los hijos Lo que quiera Pero ya que le robó Que el dinero Y que no A eso sí no se perdonó Con los hijos no Y con el negocio no Con el dinero Con la tanda no Con la tanda no Con la tanda no Se ha venido con la tanda La maca La cundina decimos en Sonora Ay pues ya aquí no estamos en Sonora Fíjate no te lo vengo manejando ahorita Bueno Entonces bueno Así están las cosas Hoy mucho de que conversar Y vamos a empezar Con la familia Guzmán Pinal Y con este caso Mayela Laguna Luis Enrique Pues ahora Lo que ya se está comentando Es que ya No tendrá el apellido Apolo Esta información Pues ya salió Quitan apellido Guzmán A Apolo Luis Enrique Gana el juicio De paternidad A Mayela Laguna Y ya le quitaron El apellido De acuerdo con una entrevista Que concedió la expareja A los medios de comunicación Los representantes legales De Luis Enrique Aseguraron que se trata De una sentencia definitiva Absolutamente Todos los elementos Fueron acreditados Debidamente Todo está excelente En el juicio El juez determinó Que nosotros teníamos La razón Con relación a la nulidad Del reconocimiento De la paternidad Del señor Con el niño No existió Ningún tipo de irregularidad Dijo Y se manifestó La abogada Rebeca Ortiz Ante la decisión De las autoridades Mayela Laguna Dio a conocer Su punto de vista E indicó Que busca Que de ahora en adelante Ya no hagan mención De Apolo Porque dejó De ser figura pública Bueno Entonces Bueno Ok Si se quita el apellido Ya mi hijo No es figura pública Entonces les pido Por favor Que ya no se mencione Lo más que puedan Por favor Expreso El juez No tomó en cuenta Muchas cosas Dice El juez Creyó en él Y apenas Nos conocíamos Cuando tuvimos Una relación De 12 años Creyó en muchas cosas Que no son verdad Fue lo que dijo Mayela Laguna Yo creo que ya Mayela ya no debe hablar tanto Ya ¿No? Si ya mejor Que le pare Ya El juez ya dijo El juez dijo Este Hay que quitarle El apellido Porque es lo que solicitaba Luis Enrique Guzmán Y pues A través de pruebas De ADN De dos De dos pruebas De ADN Finalmente se da El veredicto Apolo no es hijo De Luis Enrique Por lo tanto No tendría por qué Tener el apellido Si él no lo quiere Porque bueno Podría tenerlo Si fuera Adoptado Si porque hay personas Que le dan Hombres que le dan Su apellido Claro A hijos No adoptivos O no adoptivos Ajá Hola Hola El hijo Que trae su pareja De su primera relación O X circunstancia Pero en este caso El hijo de Silvia Pinal No le quiso dar Su apellido Porque pues Es que hay muchos millones De por medio también Y sí Y realmente sí Estamos hablando De una familia Donde el apellido Significa dinero Con esta acción De quitarle el apellido Pues ya no lo une Ningún lazo al niño Y entonces El niño ya no tenía Ningún derecho Sobre la fortuna Pinal Exacto Pues también tiene También tiene lógica Lo que pidió Luis Enrique No porque estaban En medio Muchos millones Estaba en medio Una Un reconocimiento Que él no quiere dar Porque él fue engañado Y seguramente Es una decisión Que no tomó solo Pues sí En estos casos Hay abogados La familia Mucha gente involucrada Bueno aparte A él le hizo creer Que era su hijo Ese es el punto Hubo un engaño Hubo dolo Exacto Ya estoy hablando Como abogado Y hemos visto A la Guzmán Cuando lo declara Que a ella le dolió Mucho Y yo sí le creo Alejandra Porque nosotros La vimos a través De videos Y de todo De que realmente Para ella Había sido como Una emoción muy grande Tener un niño En la familia Porque aparte Es una familia De material caro Es una familia De mujeres Y entonces ahí Luis Enrique Era como el único Y todas las demás Este nietas También son mujeres Entonces yo siento Que Alejandra Le emocionó Tener un plebe ¿No? Niño claro Y dijo Ay que padre Estaba bien contenta Y órale Que me la bajan De la nube A la Guzmán Pues es que Engañó a todos Sí, sí, sí Ahora ya salió Después a Mayela A despotricar Contra Alejandra Pero pues En ese momento Ella estaba muy contenta De que Alejandra Fuera la tía modelo Pero es que Ni siquiera Ha salido A ofrecer Una disculpa No No Luis Enrique A Silvia Pinal No, no, no A todos los involucrados Que se emocionaron Con el niño Ella no ha ofrecido Ni una sola disculpa Ella ahorita Ya hasta reclama Y dice Ya dejen de hablar De niño Que ya no es figura Pública Pero hasta hace Cinco minutos Quería que fuera Figura pública Ya cuando ya no le Combino Entonces ya no Exacto Porque ella Es la que lo puso En esta posición O sea Ella puso a Apolo En esta posición Tan compleja ¿No? Entonces ahora reclama Y dice Ya no hablen de él Pero pues si tú fuiste La que lo pusiste En la mira De todo México Ay, ay, ay Doña Mayela Ya sientes Ya sientes Exactamente Oye, pero ahora Vamos con Frida Sofía Seguimos con esa familia Porque esa familia Sí que nos está dando Nota el día de hoy Y es que el papá De Frida Sofía O sea Pedro Moctezuma Asegura Que Frida Ha superado Su pasado Frida Es una niña Muy alegre Todos pasamos Por cosas difíciles En nuestras vidas Yo la vi Increíble Le hicimos una cena Allí estábamos todos Toda la familia Fue increíble Mis hijos Los primos Mis padres Mi hermano Mi cuñada Que es increíble Y la amamos La verdad es que Nuestra familia La queremos muchísimo Y yo la veo muy bien Va muy bien Después de todo esto Que pasó Yo la veo Muy bien Actualmente Frida Sofía Hija de Alejandra Guzmán Tiene una mejor relación Con su padre Que con la rockera ¿No? Sí Desde hace años Como tres Cuando salió La entrevista Que ella infame Con Bueno infame No reveladora Infame por lo que reveló ¿No? Claro Por lo que le hicieron Por su historia Por lo difícil ¿No? Por el abuso Que fue objeto Y que pues nadie Se ha hecho responsable Ahí tampoco Un poco en la familia Pues sí Y todo lo que le pasó ¿No? No solo hablamos Del caso de su abuelo Ella habló De más cosas Fuertes Dentro de la entrevista De otro tipo De momentos En los que El descuido Por 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 consumir Sustancias De Alejandra Y por esta Vida loca Que ha llevado Alejandra Guzmán Pues realmente A Frida La descuidó En un En muchos Momentos ¿No? Y Frida pasó Por cosas Muy dolorosas Entonces Qué difícil Pero mira Finalmente Ahí está Frida Este Y su padre Dice Está mejor Está contenta En este momento Y bueno Lo que importa Es el presente Y ya puede ir Y venir ¿No? Ya puede ir Y venir A México Entrar y salir Cuando quiera Finalmente es mexicana Y entonces Pues nadie le puede Negar la entrada A su país Lo que pasa Es que no podía Venir Por el problema Porque no podía Volver Estaba en Proceso de Ciudadanía O residencia Es que cuando No Trámite legal No Lo que sucede Es esto O sea Cuando tú no tienes Residencia permanente Y tienes un problema Con la justicia De Estados Unidos No puedes salir Tú no puedes salir Y volver Es probable Que no te dejen Hacerlo Este Por ejemplo Si tienes Y a veces no necesitan Ser una cosa Gravísima O sea Puede suceder Que haya tenido Un problema En este caso No lo fue Pero puedes tener Un problema De tránsito Y estás en medio De un juicio Con ese problema Pero no eres Residente permanente Entonces no puedes Ir y volver ¿No? Y esto fue lo que Le pasó a ella Ella acuérdate Que tuvo Varios procesos Legales Complejos Que tenían Que tenían que ver Con violencia Y no estaban Totalmente Solucionados Bueno Por eso no podía Pero bueno Ahora En otro tema Resulta que Juan José Origel Pepillo Origel Pepillillito Este Acaba ¿Te acuerdas que Él fue muy cercano A doña Silvia Pinal Y a la familia Fue muy cercano Durante muchos años Pero principalmente A la matriarca ¿No? No No era tan amigo De las demás Pues resulta que Él acaba también De confirmar Que si Hubo pelea Esta pelea Que se mencionó De casi llegar A los golpes Entre la Guzmán Y la Paz Que él Pues Pepillo Lo ha confirmado A través de su Programa De televisión Hay cosas que En la vida Te duele platicar Y ese es uno De los casos Que a mí En lo personal Me duele muchísimo Que es de mi Silvia Pinal El turno fue De Alejandra Y Silvita Resulta que Un día en la mañana Llega la Guzmán A la casa De la Pinal Entra al cuarto Y la Pinal No estaba como Debe de estar Limpia Y aseada Y todo ese rollo Posteriormente El conductor Contó Parte del incidente Que supuestamente Surgió Entre la actriz Y la cantante No No ha hecho Un berrinche Y unos gritos A las que la cuidan Con toda la razón Que Silvita Que Silvita Estando en su casa Alcanzó a oír Los gritos Pues que tiene razón A ver Vamos a ponernos En el papel De Alejandra Se está pagando Una cantidad Enorme Porque se les paga Muy bien Para tener Veinticuatro Siete enfermeras Y asistentes ¿No? Y tú llegas Y tu mamá Está En malas condiciones Si te enoja ¿No? Claro Lo que pasó Con la Guzmán Exacto Y entonces Que Alejandra Se puso Chucky Que empezó a gritonear Silvia Pasquel Recordemos Vive al lado Y entonces Quédate cómo estaban Los gritos de la Guzmán Que se oyeron Hasta la casa De enseguida Hasta la casa De enseguida La casa de Silvia No está pequeña No, no, no Las dos casas Son grandes Tanto la de la Pasquel Como la de la Pinal Dice ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que esto Y a lo mejor Porque tú también Se pegaron de gritos Corrieron a las enfermeras Con toda la razón Y este Y entonces Si pasó ¿Qué tipo de enfermeras No cuidan a sus pacientes Y los mal 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 cuidan Pues Pues sí Enfermeras Y asistentes Porque te acuerdas Esas imágenes Creo que fueron De TV Notas Hace tiempo Donde había ratas En la cocina O sea En la casa De la leyenda Silvia Pinal Donde a ellos Se les paga Un sueldo O sea No hay Qué descuido Sí O sea Entonces Alejandra Pues yo creo que Alejandra tiene razón Creo que se tardó Mucho en poner orden Este Supongo que tiene que ver Con sus propios compromisos Su propia vida Pero esto viene pasando Desde hace mucho El descuido De doña Silvia Y según dicen Jorge Carvajal Volvió a decir Que el asistente De doña Silvia Sí está amenazando A los hijos Con Revelar Detalles Ajá Íntimos Del interior De la familia Para poder Pues seguir trabajando Ahí Es como un chantaje ¿No? Es lo que se está haciendo Ahora Se le subió A las barbas Se le Hay momentos Es que la dejaron Le dieron como que Toda la mano Le dieron mucho poder Y entonces Ahí tienen las consecuencias Sí Le dieron mucho poder A esta asistente Y bueno, ya para terminar, resulta que ahora que viene el Día de Muertos, Silvia Pasquel recuerda una anécdota bastante compleja, perturbadora y difícil. Silvia Pasquel asegura que su hermana Viridiana Alatriste se le apareció después de morir. Me dio mucho miedo. Hay que recordar que Viridiana Alatriste murió a los 19 años en un accidente automovilístico, ¿no? Y entonces, ahora que está lo del Día de Muertos y que se está contando experiencias paranormales, pues Silvia cuenta que hace algunos años, durante el Día de Muertos, decidió honrar a Viridiana colocando una fotografía suya en un altar especial en su hogar. Sin embargo, lo que ocurrió después la llenó de una extraña mezcla de sorpresa y temor, ya que Silvia recuerda que tras colocar la foto de su hermana en la ofrenda, su teléfono celular desapareció, sin dejar rastro. Durante tres días lo buscó intensamente, revisando todos los rincones de su casa sin éxito. Pero al tercer día, el teléfono apareció en un lugar inusual, el cajón de su ropa interior, un espacio que, asegura, había revisado varias veces antes. Para Silvia, esto fue una señal de la presencia de Viridiana, quien siempre fue conocida por su carácter juguetón y bromista. ¿A ti te ha pasado alguna experiencia paranormal? No, pero me estaba acordando de un amigo de la Ciudad de México que tuvo una enfermedad cáncer y entonces cada vez que se iba a enfermar, su mamá ya no estaba. Ok. Cada vez que se iba a enfermar, o sea, un día antes, dos días antes, se le perdía el control de la televisión. Él es crítico de cine. Ajá. Entonces, la televisión, pues, para él es... Una herramienta de trabajo. El control es, bueno, casi, casi tomar agua. Entonces, se le perdía el control y siempre lo encontraba en los lugares más insospechados. Abajo del librero, adentro de la estufa, o sea, lugares que, pues, ¿cómo lo iba a dejar ahí? Y se enfermaba. Era como un aviso de te vas a enfermar. Sí. ¡Ay, Dios! Entonces, ya sabía que cuando se le perdía el control, enfermada, segura. ¡Guau! Y a veces hasta de hospital, porque sí era de como de que... ¡Guau! Y creo que yo ya he contado esta anécdota, que fue muy reciente cuando mi mamá murió, fue muy reciente. Y, pero, pues, es la experiencia. Después de eso, creo que son pocas las cosas que me han sucedido al respecto. Y que fue que estaba, pues, es que los primeros días, para los que no sepan, mi madre muere cuando mi hermana tiene 11 años, ¿no? Y entonces, cuando recién mi mamá se va, pues, ella no, mi hermana no quería dormir sola. Entonces, empezamos a dormir juntos durante como un mes. Y entonces, ahí estábamos dormidos y dormimos con la televisión prendida. Y, de repente, yo abro los ojos y veo esta sombra. Mi madre tenía como el cabello muy Amanda Miguel, muy chino. Muy afro. Sí, chino. Y entonces veo esta sombra muy parecida a la de mi mamá. Y al mismo tiempo que la estoy viendo, el televisor empieza a bajar el volumen. Ah, ok. Y entonces me dio un miedo que cerré los ojos y dije, no, 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 no. A mí me dio mucho miedo, obviamente, ¿no? Ok, claro. Y, este, así como la Pascal, que le dio mucho miedo. Aquí, a ver, hay una confusión con el celular. Obviamente, la nota dice, hace unos años le rendí homenaje a mi hermana en un día de muertos. No cuando falleció, que obviamente en 1982 no había celulares. La nota dice, hace algunos años. Vamos a suponer que, ¿qué te gustó? Unos cinco, seis años. Cinco, seis. No, está hablando de una fecha reciente. Más próxima. Sí, sí, sí. Y, este, y la verdad es que sí, sí da miedo. Bueno, al menos a mí sí me dio miedo. Te da miedo lo desconocido saber que esa persona ya no está, ¿no? Vaya, en el caso de mi madre, pues, bueno, ya teníamos sus cenizas y todo. Era como, ¿qué pasó aquí, no? Impresión. Ajá. Lo que llega, luego también mucha gente considera que se manifiestan a través de los olores, ¿no? A mucha gente le llega a pasar, de repente llegan olores que son muy característicos de estos seres que han trascendido. ¿Y la vela que tenías ya se acabó? A una ya se acabó, pero compré varias. Le voy poniendo velitas. Le ando poniendo velitas a mis, a mis heres, ¿no? También a mi papá, que aunque no fue tan cercano, pero bueno, es quien me dio la vida. Bueno, claro, obvio, obvio. Entonces, pues, estas historias así se cuentan y, y, y bueno, yo creo que es cuestión de, de respetar como cuenta cada quien lo que pasa con sus seres queridos, ¿no? En un día de muertos o no un día de muertos, sino en cualquier fecha. Mira, Sole tiene una experiencia, sí, a mí me, se me desapareció un anillo que era de uno de mis preferidos, lo compré en un viaje y apareció en la casa de mi abuela que ya había fallecido donde llevaba tiempo sin ir. Ay, Dios mío. Cosas inexplicables. Ay, Diosito, ese sí está fuerte, o sea, ahí sí se movió hasta de casa. No, pues sí. Porque en el caso de la Paz, que le apareció su celular en su misma casa, pero. Pero tres días después. Wow. Los celulares aparecieron en el 83, ¿a poco? Sí. Órale. Órale. O sea, que en los ochentas ya había celulares. Pero la Paz, que le habla de reciente. No, sí, aclarado el punto. No, no se me hagan bolas, está hablando de algo reciente. No hagan bolas el engrudo, no hagan bolas el engrudo, estamos muy bien ahorita. Y ahora vayamos con Gustavo Adolfo Infante, ya que fue desmentido por Marta Figueroa. Recordemos que Marta Figueroa, pues eso es como una fuente constante de Luis Miguel, ¿no? La admiración que Marta tiene hacia Miki la ha llevado a tener siempre buena relación con su equipo cercano. Y entonces, pues ahora en el programa hoy, Marta Figueroa, pues dijo que no era COVID y no era neumonía lo que tiene Luis Miguel. Según lo que ella dice, él tiene faringitis. Y por eso, este próximo sábado, 2 de noviembre, sí se va a presentar a cantar. Esto es muy interesante. ¿Quién lo dijo? Lo de la faringitis, Marta. Lo de la presentación, Darío de León. Porque Marta dice que no. Ah, bueno, Darío de León, este empresario que ha trabajado muchos años con diversos cantantes, entre ellos creo que sigue siendo manager de Cristian. Ah, sí. Pero también es empresario, es decir, también compra las fechas, ¿no? Para llevar conciertos a otros lugares. Ha dicho que Luis Miguel se presentará este próximo 2 de noviembre, según lo que dicen, en Puebla, en el estadio Hermanos Ceredán. Yo creo que si fuera faringitis o si fuera, en dado caso, neumonía, cualquiera de las dos no le permitirían presentarse el 2 de noviembre. Estamos hablando de que es este sábado. También se habla de que fue Covicho. Se habla de que, exactamente, y también a través de diversos medios, se ha llegado a decir y se ha especulado más allá. Ajá. Se ha llegado a decir, de acuerdo con Luis Ventura, este periodista, asegura que Luis Miguel podría estarse haciendo diversos estudios porque algo no les está gustando en sus exámenes y podría llegar hasta ser cáncer. Sí, ya se habla de cosas muy... Eso ya se está hablando porque, al parecer, podría obtener un problema oncológico, que ese sería el que les estoy diciendo, o sería un problema de cirrosis. ¿Ok? Entonces, ahorita, Luis Miguel, pues, está... Mira, es que, al final de cuentas, la... Se crecía con la que siempre se maneja Luis Miguel. Genera este tipo de información. Genera que uno diga a otro, pero el otro... Porque como nunca es claro, sus redes sociales no las maneja de una manera frontal y alerta. Ni le interesa, si entre más barullos se haga, pues a él le vale, ¿no? Exacto. Se sigue creando el mito. Pero entonces hay un periodista internacional que dice, ¿podría tener cirrosis o hasta un problema oncológico? Hay otra periodista que dice, tiene faringitis. Y está Gustavo Adolfo en México también diciendo, tiene neumonía derivado del COVID. ¿Cuál será la verdad? Pues no la sabemos. Va a depender de sus presentaciones, ¿no? Si se presenta, quiere decir que no era algo tan delicado. Claro, porque aparte acaban de anunciar hoy, acaban de anunciar hoy, hoy, dos fechas para diciembre en Monterrey. En Monterrey, Nuevo León, también se va a presentar en la arena. Dos fechas. No las hubieran anunciado. Exacto. O sea, ellos creen y consideran que Luis Miguel se va a recuperar. O sea, de todo lo que se dice, lo menos grave es la faringitis, ¿no? Sí. Ese sería, porque la faringitis no te da por COVID, no te da por una cuestión ahí. O sea, a muchas personas les da faringitis, ¿no? Sí. Entonces, este, ese es el, la menos grave es la versión de Marta Figueroa. Las demás están más complejas, porque esta cuestión de neumonía también es de cuidado. Una persona que tiene neumonía, y aunque con el tiempo, con el paso de los días vaya sanando, tiene que tener cierta precaución. Y ya, de lo otro que habla el periodista internacional, ahí ya son cosas mucho más delicadas. Ya son palabras mayores. Sí. Y luego dice que, que entonces sí está enfermo, porque las pistas que hay es que vio a sus hijos, vio a su hija. Ajá. Entonces, como que ya arman toda la historia, ¿no? Sí, porque se está sensibilizando para ver a sus hijos. Pero también, por lo que se entiende, los hijos lo pidieron. Entonces, no es tanto una petición de que nació de Luis Miguel. Próximo. Es una petición de sus propios hijos. Próximo fin de semana tiene presentaciones, ¿no? Y no las ha cancelado. No. Entonces, pues ahí vamos a estar. La de Puebla del fin de semana, de este 2 de noviembre, ahí están. Las de las siguientes fechas, ahí están, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Luis Miguel. Obvio, es el sol. Obvio, es el rey. Obvio, hay rumor. Es una estrella, ¿no? Eso es lógico. Y no va a salir a aclarar que tiene ni cómo. Cuando salga, va a salir al escenario. Va a sonreír. Va a cantar y no vamos a saber jamás qué tuvo. Exacto. Como nunca ha hablado, como nunca ha entrado en detalles de ni de la desaparición de su mamá. Y se van a escribir un montón de libros de qué tenía ahí. Ajá. Como Juan Gabriel. ¿Te acuerdas cuando se dijo que Juan Gabriel estaba en estado de coma en Las Vegas? Ajá. Juan Gabriel nunca lo aclaró. No, jamás. Jamás lo aclaró. Pero hasta el día de hoy se dice que Juan Gabriel tenía cáncer en sus últimos años. Bueno, todavía dicen algunos que está vivo. Ah, bueno, pues sí. Es que eso pasa con estas estrellotototototototototas. Pero no solo son estrellotas, son personas muy esterméticas. Pero aparte como que nos gustan las teorías de conspiración. Nos fascina. Que tiene el otro, que no sé qué y que no sé cuándo. Nos fascinan. O sea, a la gente le encanta creer que mi Juanga está vivo y que anda por ahí comprándose unos pingüinos en el Oxxo. ¿Sí o no? No, nos fascina eso. Nos encanta creer que la mamá de Luis Miguel está viva en Argentina y es una indigente. A eso le encanta aventaneando. A nosotros no. Pero, pero gustan esas historias porque escarbas y ya. ¿No? Y no, pues es que sí. Sí, claro. Muy interesante sacar tus propias teorías, tus propias conclusiones. Nos encanta, dice Nora López. Claro que. Claro, pues sí. Es parte, es parte de. Como por ejemplo, hablando de teorías de conspiración o versiones que ni las tienes confirmadas, pero te encanta soltarlas. Es lo que le acaba de pasar al potro, ¿no? A este, a este señor que salió de la Casa de los Famosos y que ahora se tuvo que disculpar porque en un podcast, como invitado de un podcast, estuvo el potro, la cotorriza, ¿ok? Él estuvo en la cotorriza y ahí dice, a ver, pues mira, prácticamente lo que dio a entender es que había una cantante adicta al choque de carros, ¿no? A la fechoría, ¿no? Había una cantante. Linfomosa. Sí, muy famosa. Linfomosa. Ándale, sí. Y entonces decía que o era Alejandra Guzmán o era Beli, Belinda. Sí, porque dijo, ah, es que se acaba de tener un tropezón en su carrera. Y pues, ¿quiénes se han caído últimamente? Belinda en París y la Guzmán que le metieron el pie o andaba en estado etílico o vio, quién sabe que vio que se impresionó y se cayó. El caso es que me caí en ellas dos. Exacto. Y entonces, pues, se armató un escándalo, ¿no? Y tuvo que salir a recular el potro. Ah, caray. Sí, reculó. Y entonces dice, hace unos días grabando un podcast muy conocido, se tocaron temas delicados donde algunas personas se sintieron ofendidas por las cosas mencionadas en el mismo. Quiero decir que en ningún momento se hizo referencia o señalamiento alguno a Belinda. Ofrezco una disculpa pública a esta gran artista que probablemente estas insinuaciones contribuyen a especulaciones completamente falsas y sin fundamentos. ¿Ok? Sí. Este, bueno, bueno, se disculpa con Belinda, pero no con Alejandra. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, era Alejandra. Ajá. Sí, porque se disculpó con una, no con las dos. Y las dos están involucradas en el chisme porque las dos se cayeron. Pero bueno, Belas tiene en el entierro. ¿Qué le importa si son o no son? Cada quien su vida. Es que esa doble moral, ¿no? Todo lo que tiene una connotación. De caballero no tiene nada. Exacto. Todo lo que tiene una connotación de este tipo, ¿no? Genera este morbo. Y si hablas de mujeres, uy, como si a la mujer no se le permitiera tener una vida libre. Las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. No está muy lejos de lo que dijo la loba, ¿no? De Karime Pinder. Ajá. No está nada lejos. No, no está lejos. O sea, su declaración es igual. Está en una línea muy peligrosa, ¿no? Porque viene desde la moral. O sea, desde sentirse moralmente superior para decir este tipo de cosas. La gelarlas. Ajá. Yo no estoy para nada de acuerdo con este señor, ¿eh? Me parece que sus declaraciones son muy desafortunadas. Hayan sido para una o para otra, para ninguna, pero las dio. Dio las declaraciones. No está chilo. No está padre. Yo tenía un sobrinito. Bueno, ya no es sobrinito, ya está grande. Sobrinote. Ya es un sobrinote. Pero cuando estaba chiquito venía y te metí un fregazo bien dado. ¿A poco? Y te decía, discúlpame, discúlpame. Ah, ok. Y al ratito otra vez otro. Pero lo hacía con maldad. Algo parecido. Así le hace el potro. Discúlpame. Sí, porque el golpe ya está dado. Claro. El golpe ya está dado. O sea, ahorita sale y dice, ay, 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 ay. Ay, no. Primero piensa, piensa. Oye, ya estás muy grandecito, ¿no? Chico viejonón. Ya, para andar con esas cosas. Para andar con esas cosas. Juzgando a las mujeres por su sexualidad. Exactamente. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa, potro? Por eso nos caíste gordo. Por eso nos caíste gordo con todos los tierrosos. Todos los del equipo tierro. Nomás porque salió pronto, ¿no? Pues porque lo sacaron. Ah, sí. Acuérdate que el rumor es que como es Nepo Baby, el potro es este hijo de un, este, es, bueno, sobrino más bien, pues de dos personas que tienen poder en Televisa. Una Consuelo Duval y otra, su otra tía. Y al parecer su tía dijo, no, y sáquenlo porque se va a quemar. Pues los conocen, los conocen. O sea, imagínate, ella como tía que además, oye, qué buena tía, ojalá todos tuviéramos una tía así. Qué buena tía de proteger a su sobrino de que está bien baboso y va a cometer un error y lo sacó, ¿no? Que dijo, ese está bien tonto, va a andar metiendo las patotas y va a salir más quemado que a ver Marcelo. Con sus treinta y tantos años y no puede manejar su carrera, solo necesita de la ayuda de la tía. Y a propósito, la encuesta de hoy dice, Maca Carriero, Carriedo triunfará sola, sin Adela. El 58% dice que no. Y el 42% es optimista, cree que sí. Pues es que hay gente que nació para tener esta libertad y manejar su carrera padrísimo o para hacer el patiño de él. Y entonces, aquí es donde viene la parte peligrosa para Maca Carriedo, ¿no? Porque es el momento de demostrar que puede ser una titular exitosa o, pues, no puede ser y tendría que ser la segunda de a bordo, como es lo que le había pasado durante muchos años. Por eso es la pregunta. La pregunta y la pregunta es clarísima. Bueno, siguen las dudas con lo del celular. Recuerden que en el 85 Sabludowsky traía su celular el día del terremoto de Iza Capitú, González. Según recuerdo, no era celular, era el carro. Antes los carros traían un teléfono, los carros de las limosinas y todos estos carros muy fifís traían. Una línea fija. Sobre todo si era Jacobo Sabludowsky, claro que tenía que estar comunicado con. ¿Celular no era? No, celular, ¿no? En donde estuviera, ¿no? Exacto. ¿Qué transmisión todavía la usan en las escuelas de periodismo como ejemplo de lo debe ser una transmisión en una catástrofe? Hablando de catástrofe, un gran abrazo a la gente que nos ve en España. Lo que sucedió de verdad, estas inundaciones que sucedieron en las últimas horas, este ha sido devastador para ciertos lugares de España. Un fuerte abrazo. Hasta Julio Iglesias ha salido ya a hablar, es de verdad, las imágenes son estremecedoras y desgarradoras. Un gran abrazo a toda nuestra audiencia de España, que nos ve muchísima gente también y qué terrible lo que sucedió en estas últimas horas, de verdad, me quedé impactado con las imágenes. Un abrazo desde acá, desde México, que además allá siempre cuando nos pasa algo en México siempre están como muy al pendiente, ¿no? Y también siempre con mucha solidaridad. Sí, hombre, un abrazo solidario. Un abrazo muy fuerte. Oigan, hablemos de Emilio Azcárraga Jan. En los últimos días he hablado mucho de él por esta renuncia temporal a la presidencia de Grupo Televisa, donde él deja de ser el presidente de esta empresa. Recordemos que es uno de los dueños, pero él tiene la presidencia desde 1997. 1997, cuando su padre, el Tigre Azcárraga Milmo, muere, él toma las riendas de esta compañía y pues tuvo que renunciar a esta presidencia por una investigación en curso que tiene que ver con la FIFA, ¿no? Que tiene que ver con los sobornos. Al parecer, lo que ayer entendí es que esta historia parecía que ya había terminado, ¿no? Ya se habían deslindado responsabilidades y pero pues hace cuenta, o sea, hubo como un juicio y en ese juicio les dijeron no, no, no pasó nada, no es cierto, aquí no hay nada de corrupción, ¿no? Y termina el asunto, pero pues resulta que ahora se está investigando que al juez lo compraron. Ok. Ajá. Y por eso vuelve a tener relevancia ese tema. Este no es un tema que nosotros vamos a entrar en detalles. Lo que pasa es que según una abogada en el espacio de Carmen Aristegui, pues da una gran revelación, no es la única bronca que tiene Televisa, el grupo Televisa Univisión en Estados Unidos, sino también está el tema de Gloria Trevi, ya que estas denuncias que han puesto chicas que todavía se guarda este anonimato en los Estados Unidos, ¿no? Y no se sabe exactamente de dónde vienen las demandas. Entonces, estas chicas que demandaron por estos casos de explotación, esclavitud y todo el tema del clan Trevi Andrade, pues dicen que Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquenel no lo podrían haber hecho solos sin el apoyo de Televisa. Y entonces están involucrando a Televisa en el tema Televisa Univisión, que hoy es una compañía en las dos en este México y que están fusionados. No es como antes, que era una colaboración y que era como Univisión es una cosa y Televisa es otra, pero colaboramos. Ahora es una fusión. Entonces ahora tienen que rendir cuentas en la Unión Americana y tienen que rendir cuentas en México. Ese es el asunto, ese es el problema. O sea, aquí hay varios, varios temas difíciles de tratar, sobre todo porque las leyes de Estados Unidos son muy diferentes a las de México. Allá no es cualquier cosa. También dicen que depende mucho, porque en Estados Unidos depende mucho de quien gane en las elecciones, ya que se sabe que Bernardo Gómez, alto ejecutivo de Televisa, tiene una excelente relación con el llarno de Donald Trump. Oh, bueno. Y entonces por eso también se ha llegado a decir que Jorge Ramos está fuera de Univisión por la amistad que tienen con Donald Trump. Por eso sacaron a Jorge Ramos. Porque Donald Trump lo pidió o algo así. Sí, y por eso si Donald Trump llega a ganar, Televisa se dejaría de preocupar por estos temas que les estoy contando. Por la relación que tiene. Pero si no gana Donald Trump. Si gana Kamala. Exacto. Televisa Univisión tiene bronca. Y la Trevi. Y la Trevi. Y la Chapoy. Y la Chapoy. Todos los que están en el Menjurge. Porque todos ellos están en el mismo tema. Ahora el juez, según lo que dice la abogada con Carmen Aristegui. Esta información sale de Aristegui Noticias, no sale de cualquier espacio. No es un rumor, no es una cosa ahí. No, viene de una abogada muy importante que da todos estos detalles. Para que se preste y se vea con una, ¿cómo se dice? Con una seriedad como la que les estamos contando. No es un chisme. Al parecer, pues en el caso Trevi, pues si está el juez, Televisa se defendió diciendo. No, pero este es un tema que involucra a México, ¿no? Y dijo, no, mi rey, no, 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 no te la compro. El juez dijo, no, 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 no te la compro. Vamos a meter en la investigación a Televisa. O sea, Televisa dice, ese tema no incumbe a los Estados Unidos. Y el juez dice, pues, pues sí, Micella. Y lo vamos a investigar. Y lo vamos a buscar. ¡Qué fuerte! Sí, está fuerte. Pero en aquellos casos, Televisa solo existía en México, ¿no? En Estados Unidos era nada más Univision y en México Televisa. Pero, por ejemplo, se sabe, es que al final sí, sí están ahí mezclados. Porque, por ejemplo, se sabe que hace algunos años a Aline Hernández, Univision le compra su historia para guardarla en un cajón. No, pues es que Televisa y Univision siempre han sido hermana. Ajá. Entonces, Univision le compra su historia y nunca la cuentan. La guardan en un cajón. O sea, su libro, La Gloria por el Infierno, llevado a la pantalla chica, nunca sucedió. Porque estaban estos seres involucrados. Ahora se habla también de que las disqueras también están involucradas. No solamente Televisa, ¿eh? Pero bueno, es que estás diciendo disqueras, Televisa, pero pues no van a meter a la cárcel a Televisa ni a las disqueras. Tiene que haber nombres. Ajá. Sí, tiene que haber nombres. O sea, Pulanito de Tal ayudó a que la Trevi hiciera o deshiciera o se quendrá de quiénes son. Y es que recordemos que las historias, por ejemplo, de Aline Hernández. Aline Hernández graba su primer disco en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y ahí es cuando en su historia, que está plasmada en La Gloria por el Infierno, Aline allá sufre muchos abusos. O sea, dentro de territorio estadounidense. Exacto, y no fueron las paredes. Fueron personas. Fueron personas y todos sabemos quiénes son, ¿no? Quiénes o manipularon la situación o ayudaron o fueron cómplices. Las llevaron de la manita. Fueron cómplices. Por aquí, hacer el casting. La complicidad es, y ahí no hay, porque está en entrevistas, ahí no hay con que yo andaba en Tangamandapio cantando y yo no vi nada. No, eso sí se puede demostrar que todos los que están demandando estaban ahí, ¿no? Ahí no hay con que yo me lavo las manos porque yo tenía muchos shows. No, mi cielo, en esta ocasión no. Pero como tú dices, pues al final tienen nombre y apellido. Pero yo no sé el juez qué es el punto al que quiere llegar. Porque al juez ya le trataron de desestimar esto de Televisa, ¿no? Hay, quítalo de Televisa. Y el juez dice, no, 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 no. Vamos a investigar qué tanto está involucrado Televisa en el tema. Entonces es un caso bien complicado, bien difícil. Y por eso es que Emilio Azcárraga ya tiene algunas investigaciones que lo tienen en la mira. Claro, estamos hablando de que estos sucedidos, yo no me equivoco, lo de Aline Hernández, por ejemplo, que aunque se guarda el anonimato se cree que es una de las denunciantes, fue en el 89 por ahí, ¿no? Entonces quiere decir que Emilio Azcárraga ya no era el presidente de Grupo Televisa, era su papá. Ah, sí, claro. Todavía tardó como 10 años más en llegar a la presidencia, ¿no? Sí. El tigre murió en el 97. En el 97 tomó la presidencia. Exactamente. Entonces, así va la historia, ya les estaremos contando, pero esto está súper complejo. Hablando de Televisa, Marco Antonio Regil estuvo en la saga y ahí, junto con Adela Micha, pues dio una gran entrevista. La verdad es que, pues bueno, es que Adela sabe hacer entrevistas y Marco Regil también sabe ser un gran conversador. Y ahí contó que justamente él fue uno de los grandes, de los primeros rebeldes de Televisa. Porque él dice, me gustan los programas de concursos, estoy de acuerdo que me ha dado éxito, estoy de acuerdo que me ha dado fama. Pero pues también quería explorar, porque como es coach, ¿no? Es coach de vida, con muchas certificaciones, quería explorar como esa parte, ¿no? Del crecimiento personal, hablar de la alimentación, hablar del veganismo, hablar de todo ese tipo de temas. Y él proponía espacios y siempre lo bateaban. Siempre le decían, ahorita no, joven, ahorita tú. Y entonces dice que una vez le rompió en el corazón un ejecutivo de Televisa que le dice, no, o sea, no, 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 ¿para qué? O sea, tú eres bueno en lo de los concursos, ahí quédate. Pero aparte, pues se contraponía y se sigue contraponiendo, ¿no? Si vas a promover el veganismo y la alimentación sana y en los comerciales vamos a anunciar a los pingüinos y los gancitos y los chocoroles, pues no estás en contra de la publicidad de la empresa, ¿no? Era lo que le decían, ¿quién va a patrocinar esto? Claro. O sea, ¿dónde vamos a sacar patrocinadores que comulguen con tus ideas, pero que no interfiera en sus propios intereses, no? Lo acabamos de ver con la Casa de los Famosos, todo el problema de las marcas. Cuando las marcas dicen, esto a mis intereses no les conviene estar ligado a un personaje como Adrián Marcelo. Y entonces algo así hubiera sucedido también con Marco Antonio Regil, el tratando de tener un mundo sano. Y evidentemente la mayoría de las marcas que vemos en la tele no están promoviendo productos sanos, ¿no? Y entonces por eso le dijeron así de pues no, obviamente aquí no. Y ahí es donde él decide hacer su propia plataforma, que es uno de los pioneros, porque estamos hablando que él en el 2011 y 2012 crea un podcast. Hoy está de moda, hoy hasta un gato tiene un podcast, ¿no? Hasta un perrito, ya Tomás ya va a tener su propio podcast. Pero en el 2011 era una aventura, ¿no? Era una, como en este canal que he creado desde el 2011. A lo que nos expusimos fue romper barreras. ¿Se hace acuerdo, no? Y entonces ahí sí como que yo siento identificación con Marco, porque le pasó lo mismo que a nosotros. Un camino con muchas espinas al principio, complejo, pero que hoy pues al final te coloca como si de las primeras generaciones de youtubers que saltaron de medios tradicionales a medios digitales, ¿no? Hoy, insisto, hoy viene René Franco a querer monetizar y a sacar raja de aquí. Pero no, y a dar clases de cómo ser un youtuber exitoso y de cómo ser un cantante exitoso. O sea, René Franco se volvió youtuber en 2024. No, y ya quiere dar clases. Marco Antonio Regil sí tendría mucho que aportar porque él creó su plataforma hace 12, 13 años. O sea, estamos hablando de que si se fue, si nos vamos para atrás es de los primeros y si arriesgó, ¿no? Y si invirtió y si se quitó esta etiqueta que le había puesto la televisión abierta mexicana de tú solo sirves para los concursos y tú de ahí no sales. Y él dijo, no, mi cielo, yo soy más que eso. Quiero hablar de más temas. Y ahora, ahora qué padre, ¿no? Combina lo uno con lo otro. Tiene su podcast de salud, de motivación, de crecimiento personal, financiero, lo que quieras. Pero también tiene su programa en Azteca donde sigue haciendo concursos. Y le va increíble en el internet. Sí, porque no, no, no. Pero en internet le va increíble, ¿eh? Qué grandes resultados en internet. Es uno de los podcasteros más famosos de este país. La exclusividad de Televisa es una jaula de oro, dice Cristina Tejeda. ¿Por qué, mi Cris? Pues sí, tienes razón, porque tienes que estar disponible todo el tiempo para lo que sea. Es decir, si te dicen, ahora vas a conducir con la Tesorito un programa de cocina, ahí tienes que estar porque eres exclusivo de la compañía. Pero ni tan de oro, ¿eh? Porque ahí no todas las exclusividades son así que guau. Y el problema es que no pueden trabajar ni generar ingresos en otro lado porque precisamente son exclusivos. Ganen lo que ganen. Y por ejemplo, hoy que hay tantas plataformas, o sea que hay, vente a hacer un reality de una temporada, no puede. Había famosos cuando todos eran exclusivos que tenían exclusividades de 10 mil pesos. Ah, sí, o menos. De 5 mil. De 5 mil. Y ya con eso ya se ataban y ya no podían estar en otros lados ni hacer nada en otros lados. Claro, los académicos que los hacían firmar contratos en inglés, ¿no? Donde no sabían que estaban firmándole el alma al diablo. Y entonces ni siquiera les daban una mensualidad. Solo tenían una exclusividad, pero sin dinero. No más. Ajá. Bueno. Pregúntenle a Yolette, pregúntenle a Miriam, pregúntenle a muchos que sufrieron estos contratos fuera de sí e inhumanos. Que por eso no crecieron. Claro, porque eso los tenía aquí. O los agarraban, los ataban a telenovelas, como ahorita vamos a hablar del Víctor García, que también la telenovela fue su cruz, porque le frenó la carrera de cantante. Pues pueden ser o jaulas de oro a los que tienen la fortuna y que les pagaron bien, o son jaulas de nada. Bueno, si es jaula de oro, pues qué padre, porque bueno, no necesitan trabajar en otro lado. Más que invertir su dinero y hacerlo crecer, lo que les pagan, ¿no? Sí, pero cuando nomás son jaulas. Pero si les pagan poquito. O nada. Jaula de ratón. O nada. Hay quienes los académicos no ganaban nada. O sea, eran exclusivos de Azteca, pero no ganaban nada. Y aún así no podían ir a cantar a otro lado. Exacto. Pero sí, pero vete al juguetón, pero vete a la fiesta del no sé qué. Vete a la novela tal, vete no sé qué, vete no sé cuánto. Ve a ventaneando, ve a no sé qué y pon cara linda de que te está yendo increíble cuando te está yendo a la fregada. Ataron de esa manera, ¿verdad? No, porque ahí Sony, ahí Sony dijo, es mía. Ah. No, es tuya, es mía. Pero pues si era de Azteca, ¿cómo Sony dijo? Y te acuerdas que abandonó un programa. Por, por. Hasta se fue. Pero Sony. Desafío de Estrellas. Antes de que Yuridia firmara contrato, dijo, yo la voy a firmar. Pues casi inmediato en su primer disco, Sony la agarró y ya no, y dijo, me pertenece y voy a defender sus intereses por encima de los demás. O sea, que estás hablando de una, de una compañía internacional. Y vieron el talentazo de Yuridia y dijeron, esto es una mina de oro. El problema es que gente como Víctor o Miriam no tuvieron esa fortuna de tener a alguien que los, los protegiera como a Yuridia se le protegió, ¿no? Ajá. Y Yuridia se plantó desde el principio con muchas cosas. Yo estaba viendo una entrevista con esta Toña, con Toñita, este, con Toñititita. Y estaba diciendo que, por ejemplo, a ella le quitaron un disco muy importante con Rafael Pérez Botija. Y que entonces se lo ofrecieron a Yuridia. Y Yuridia, como con mucha ética, dijo, yo no voy a hacer este disco porque este disco es de Toña y se la están quitando a la mala. Y yo no tengo por qué hacer un disco que le han quitado a una compañera. Fíjate nada más los valores de Yuridia, ¿eh? Ya quisieran muchas tener esos valores. Que Sony le pagó a TV Azteca por Yuridia, nos dice. Seguro, sí, sí, sí. Obviamente todo esto se mueve por dinero. Si no la iban a soltar, pues si la tenían firmada para la academia mínimo. Pero dinero. Dineros y favores. Acuérdate que son favores que luego se cobran, ¿no? Yo te di a Yuridia, pero ahora tú me vas a hacer este favor. Y por eso la atacaban enventaneando, ¿no? Porque ya no la tenían amarrada, entonces. Pues no te acuerdas cuando un día va, le entregan discos de platino y de diamante, porque esa mujer siempre ha vendido muchísimo. Y la chapó y le empieza a aventar sus habladas y le dice. Es que tú necesitas una persona que te haga entrar en razón. Pues ahí empezaron los... Y Yuridia, ahora. Y Yuridia así como de ahora, como si fuera, como si fuera un ser sin alma, ¿no? Sin el libre albedrío y con esta voz que te importa. Exacto. Exacto. Pero sí, todos nos acordamos de esas declaraciones. Pero bueno, ahora vamos con Maca Carriedo. Maca Carriedo. Y con Adela Micha. Maca Carriedo ha estado aventando mensajes subliminales en sus redes sociales. No ha hecho esto que puede ser, pues, un comunicado oficial de ponerse frente a una cámara y decir, a ver, yo me fui en tacaraca, tacataca en tal fecha porque me propusieron, porque ya sabes, ¿no? Entrar en esos detalles. Y entonces, al no entrar en esos detalles, ¿se presta a qué? A la especulación, ¿no? A lo mejor a ella no le gusta porque dice que somos unos chismosos todos. Y sí somos, sí somos, Maca. Pero también es que tú, al no dar una explicación, a ver, tu trabajo es público. No te están pidiendo que des una razón de qué estás haciendo en tu casa con Paola. Te están preguntando de una cuestión Adela Micha, con la inteligencia emocional que tiene, salió y lo habló públicamente, ¿no? Sí. Y lo dijo desde el principio, yo no tengo nada que esconder y voy a hablar, dijo Adela, ¿no? Porque dice, es que el conductor estaba con mucho miedo de preguntarle. Dice, es que hay muchas preguntas y le dice, ¿de qué? Y le dice a Adela, a ver, yo no tengo nada que esconder, dímelo, órale, suéltalo. Y cuando le suelta la pregunta, ella da una explicación. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí es una relación laboral, ¿no? No hay nada que esconder. Pero Maca Carriedo sí está teniendo esta actitud. Ahí sí hay algo que esconder. Pues ella tiene esta actitud de no quiero hablar, pero es que ustedes inventan mucho, pero yo no voy a decir mucho porque yo no voy a entrar en detalles porque no sé qué. Ah, chinga. Bueno, entonces resulta que ahora Maca dice ayer que salió TV Notas. Dice, ay, aquí voy a estar en el heraldo donde, este, pero con chisme de verdad, no los que inventan. Yo digo, a ver, Maca, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tiene Maca Carriedo? Ok, tienes 38 años. Compórtate como una mujer de 38 años y voltea a una cámara y si vas, no avientes la piedra así. No, no, a ver, ¿saben qué? Hoy una revista me difamó. Hoy una revista dijo tra, tra, tra y todo es mentira. Y todo pasó de esta manera, pero no andes así como de esas cosas a mí me caen gordas. El caso es que también me empezó a mandar como puberta mensajes subliminales a través de las redes sociales, ¿no? Que eso también es muy infantil. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no mandar mensajitos en medio de un escándalo mediático se puede prestar a muchas interpretaciones. Ella lanza este mensaje que dice, la mejor venganza es ser diferente de quien te causó el daño. Marco Aurelio. ¿Qué hubo con la frase? Pues deja mucho a qué desear, ¿no? ¿Quién le hizo daño a Adela Micha o quién? Tú estás en medio de una bomba mediática. La revista Tevionotas dice que eres una traidora. Se lo vamos a adjudicar a Adela, ¿no? Pues sí. Adela te hizo daño. La revista dice, eres una traidora, eres una ratera, hablabas mal de tu jefa que te quería tanto a sus espaldas. O sea, te están diciendo muchas cosas y tú sales a dar este mensaje subliminal a que se va a interpretar. No necesitas sumar muy bien para saber para dónde va, para dónde apunta la chancla. O sea, ¿cómo ves? Mi Maca Carriedo mandando mensajes subliminales. Pues no tendrá por ahí, es que dice, ¿cómo es el mensaje? A ver otra vez. ¿La mejor venganza es ser feliz o qué? No, espérate. Ahí te lo digo, ahí te lo digo, no, ahí te lo digo. Aguántame tantito que ya lo había cerrado. Dice, la mejor venganza es ser diferente de quien te causó el daño. O sea, está hablando de que Adela le hizo daño y entonces está vengando siendo diferente. ¿Diferente en qué? ¿Cómo? Ajá, es que te digo, no, yo no, yo no estoy tan de acuerdo de tener estas posturas infantiles. Está raro, es que no hay una postura, una declaración. Entonces, pues todos son conjeturas. ¿Quién le hizo daño? ¿Por qué? ¿Cómo? Ajá, porque del otro lado están diciendo que hizo chanchullo, que hacía negocios usando el nombre de Adela o de la saga. Y dice que los chismosos somos nosotros, que los chismosos somos nosotros y que nos encanta inventar. Si tú no eres lo suficientemente transparente desde el día uno, ¿no? Y ni siquiera estuviste en un espacio cinco o seis años y no fuiste ni para decir, oigan, no me dejaron despedir o si me dejaron despedir y yo no quise. O yo, si tú solamente te vas como, como, como así, como, como un, como un aire que pasó, como de ay, fum, se fue, se fue maca. Maca ya no está en el programa, pero no das una explicación y le faltas al respeto al público de esa manera. ¿Qué puedes esperar? Rumores, especulaciones. O a lo mejor es lo que quieren, ¿no? Porque Adela fue muy clara. Adela, la versión de Adela ya está. Esa ya se puso muy clara, ¿no? De, ella dice que yo le hacía sombra y por eso se va y hará su propio espacio. Mira, dice el Charlie, Maca siendo maca, como siempre, figurosa, conflictiva. ¿Se acuerdan del problema con Boris? Ah, también. Que también ahí quiso hacer como esta propia organización, ¿no? Es cierto que decía, pero me discriminó, pero me dijo cosa fea, pero nunca decía, a ver, en una sala de juntas me dijo, y aventar toda la historia completa para que uno la entienda. Era cuando estaba lo del Me Too, entonces era como, ah, yo también quiero ser parte del movimiento. Se victimiza. Y ahorita se está volviendo a victimizar, porque pareciera que entonces Adela le ha querido hacer daño. Y dices, pero ¿cómo, Maca? Dilo, escúpelo, venga, venga. Si se van a decir verdades, se van a decir completas. Pues sí. Bueno, y la encuesta dice, Maca Carriedo triunfará sin Adela, más de 3 mil votos. Dicen que no, no triunfará sin Adela. Y el 42% es optimista, cree que sí. Sí.